Hay muchísima gente que se quiere ir a disfrutar, que se quieren a disfrutar, realmente tienen que hacer eso desde que sale de la puerta de su casa, ponerse el cinturón y transitar con tranquilidad, transitar con normalidad, porque lo ideal sería llegar a destino un ratito antes, un ratito después, pero llegar a destino para poder disfrutar este fin de semana de Pascuas, este fin de semana largo con toda la familia, como bien decíamos, ya se empiezan a cargar las frutas desde tempranito. Así que entre hoy jueves y mañana viernes, cuando toda la gente se vaya, y ahora mismo por la tarde y noche, cuando la gente vuelva a circular un poco.